Una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia se presentó la noche de este miércoles luego de que reportaran un accidente con personas prensadas. El percance se reportó en la colonia Lomas del Bosque, sobre la calle de Álamos, lugar a donde acudieron rescatistas de bomberos, los cuales se llevaron la sorpresa de que no había personas prensadas, solamente se trataba de un accidente con daños mínimos. Por lo que elementos de tránsito tomaron conocimiento del percance, quienes informaron que el camión del transporte personal circulaba de sur a norte y al dar vuelta hacia su derecha impactó el vehículo que circulaba por dicho cruce, resultando la conductora con leves lesiones. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.